Aloha! Hola amor, ¿cómo estás? Bueno, te quiero primero que todo desear un feliz cumpleaños digamos que un poquito a tiempo y una feliz navidad y feliz año nuevo un poquito tarde Este tiempo que han estado sin ti o estado sin verte estos meses me han hecho digamos que extrañarte más de lo usual, porque no te puedo dar un abrazo, no he podido hablar contigo no he podido ir al cine ni tomarnos los guays infantiles pero te quiero decir que también un poquito de family time me hacía, bueno, mucha falta quiero decirte en serio que este cumpleaños que se acerca te quiero desear muy en particular muchas, muchas bendiciones y mucho amor porque tú te las mereces tú sabes que hemos compartido muchas cosas que adoro a tu familia y quiero mucho a Oscar y quiero utilizar este mensaje para decirte que te deseo todo lo mejor deseo que seas en este momento una persona llena de dicha y que esta nueva etapa de tu cumpleaños todos tus sueños se vuelvan realidad y te vuelvas una persona mucho más feliz y motivadora de lo que ya eres que los éxitos te lleguen bueno, indefinidamente y que sepas que tienes una persona o sea, yo que te quiere muchísimo y que siempre estaré pendiente de ti te quiero muchísimo Rosalie Santana desde aquí y muy en serio bueno, este mensaje aunque es cortico es para expresarte lo mucho que te aprecio y que te extraño te mando un beso tu amigo Enrique gracias ¡Gracias!